Quise saborear nuevas caricias Quise amanecer en otra cama Quise escribir las historias Y que la memoria me fallará Quise asombrar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise entregarme en otro cuerpo Con la idea tonta de olvidarte Quise borracharte toda la semana Para olvidar tu imagen y tu cara Para desquiciar mi cuerpo y los recuerdos Para dejar de sentir esto que siento Quise esconder el llanto de mi sol Y la manera de reír me acumuló Para ver si acaso si yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Andale, compadrito Cano Andale, compadrito Cano Andale, compadre Andale, compadre Quise entregarme en otro cuerpo Con la idea tonta de olvidarte Quise borracharte toda la semana Quise borracharte toda la semana Y la manera de ver si acaso si yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Pero nada resultó Para que te olvidara Con la idea tonta de olvidarte Quise borracharte toda la semana Quise borracharte toda la semana Y la manera de dejar de nosürlichar Y compartir con sus nthypes